Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. Hoy vamos a hablar del daño ambiental y sanitario que está provocando la industria azucarera tucumana con sus reiterados incendios y quema de cañaverales. Además te vamos a mostrar el aumento que tuvo el consumo de productos descartables en la Argentina durante la pandemia y veremos también qué se puede hacer con las botellas y envases fabricados con PET. Pero antes, como cada domingo, vamos a mostrarte el top 3 de Ambiente y Medio. En el Eco Ranking de hoy veremos cuáles son los tres países que más dióxido de carbono emiten según la Organización Meteorológica Mundial. En el puesto número 3 se coloca la India. A pesar de sus pregonados esfuerzos por reducir la emisión de gases de efecto invernadero, esta nación de Asia del Sur produjo el año pasado unos 2.654 millones de toneladas de dióxido de carbono. En el puesto número 2 se sube Estados Unidos. Apenas asumió su mandato, el presidente Donald Trump retiró a su país del Acuerdo de París, lo que significó el abandono del Pacto por el Clima. El mandatario justificó su decisión afirmando que este compromiso con el medio ambiente resultaba perjudicial para la economía norteamericana. Los números lo dicen todo. Durante 2019, Estados Unidos emitió 5.416 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y se sube al podio con el puesto número 1, la República Popular China. La Organización Meteorológica Mundial señaló que el gran gigante asiático viene generando hace años el 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. La cantidad de dióxido de carbono que China produjo durante 2019 fue de 10.065 millones de toneladas. Este fue el Top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente y Medio. Como todos los domingos a las 10 de la mañana, los vamos a acompañar durante una hora por Canal 9. Y hoy vamos a tratar el tema de los incendios. Nos vamos a correr un poco de la situación que está, estuvo y está sucediendo en las islas del Delta del Paraná y lo que está pasando en la provincia de Córdoba para ir hacia Tucumán y charlar sobre la práctica que se desarrolla todos los años en este periodo, en esta época del año, relacionada a la quema del cañaveral, digamos, en relación a la cosecha de la caña de azúcar que provoca, además de ser una práctica que tiene más de un siglo, provoca varios incendios. En lo que va a la fecha estamos hablando alrededor de más de mil incendios provocados por este tipo de práctica. Para eso vamos a conversar directamente desde Tucumán con el doctor en biología Juan González, quien además es director del Instituto de Ecología de la Fundación Miguel Lilio y al cual en este momento ya estoy saludando. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo le va? Un gusto escucharla. Muy bien. Bueno, me alegro Juan. ¿Me puede contar cuál es la situación actual de lo que está sucediendo en Tucumán con respecto a la quema de los cañaverales, al tema de incendios? Sí, es una... prácticamente nosotros lo definimos ya como una epidemia anual. Sucede todos los inviernos y parte de la primavera y es una práctica que viene extendiéndose desde que la cosecha de caña de azúcar se mecaniza. A partir de los años 70, 75, entran las famosas integrales, reemplaza mucha mano de obra, pero para facilitar la cosecha se procede a una quema previa. Los cañeros, por supuesto, se defienden diciendo que no es algo intencional, que es algo secundario, que en realidad el tucumano es un piro maníaco que va quemando y que esa quema a la orilla de los caminos se traduce en quema en sus cañaverales, pero no es así. Ninguno de este tipo de quema ocurre en otra época del año. Empieza justamente en junio, julio, se agudiza en agosto, sobre todo en esta temporada, donde la cosecha de caña se acelera porque ya tiene que terminar en septiembre y los mapas son muy explícitos. Uno hace coincidir el mapa de la superficie cultivada con la superficie de quema son unos calcos, exactamente, son gemelos. Es verdad que hay otro tipo de incendios, hay quemas de pastizales, hay quemas de residuos sólidos urbanos, eso durante todo el año, pero nunca de la magnitud que alcanzan en el mes de julio y agosto. Digamos entonces, Juan, con lo que estás diciendo, no cabe duda de que los incendios provocados son absolutamente intencionales. Exactamente, y tiene una razón económica. No es lo mismo cosechar una hectárea de caña con una máquina sin quemar que cosecharla ya quemada. Se facilita mucho la entrada al cañaveral por parte de la máquina, se gasta menos combustible, se gastan menos las cuchillas con que se cortan las cañas y el troceado de la caña, y de manera que tiene una ventaja que algunos hablan de hasta el 10%, entre el 10 y el 12% está calculado. ¿Cuáles son los contaminantes que se despidan al ambiente y cuál es la, digamos, la consecuencia? Bueno, en todo tipo de combustión incompleta, como es en ese caso, que no está realizada bajo condiciones ideales, se producen una serie de gases, básicamente, y partículas. Esas partículas no hay cómo detenerlas, el organismo no tiene filtro, nuestra nariz no tiene filtro para detenerla, de manera que ingresan directamente a los pulmones, donde se alojan y pueden provocar una serie de problemas, desde aumentos de presión arterial, por ejemplo, hasta otros problemas de enojo, problemas pulmonares, problemas respiratorios, y sobre todo en niños y en la tercera edad. En niños, básicamente, porque tienen un ritmo respiratorio superior a cualquier adulto, de manera que ingresan una cantidad de aire superior a la que puede ingresar un adulto, y en la tercera edad, justamente porque nuestras diferencias están bastante reducidas. Hay otro tipo de gases, como por ejemplo, dióxido de nitrógeno, que son gases que irritan básicamente todo el sistema respiratorio. Hay monóxido de carbono, dióxido de carbono, y en Brasil se ha medido de que se generan lo que se llaman compuestos orgánicos policíclicos. Son 16 tipos de estos compuestos, y estos sí son tan peligrosos para la salud que se los mide en microgramos, o sea, la millonésima parte de un gramo. Bueno, sobre todo, Juan, digo, en esta época de pandemia, con la enfermedad, con la COVID-19, esto no sería lo mejor que está sucediendo, no solo en Tucumán, sino en otras partes del país. Exactamente, se sinergizan ambas cosas, se sinergizan ambas cosas, y a veces se deja de atender. Yo a veces digo que nuestra epidemia anual que tenemos por la quema de cañaverales es superior al problema del COVID. Sí, del COVID apareció una sola vez y esperemos que no pase, pero esto no está sucediendo prácticamente desde el año 70. Y se hacen controles, se hacen controles, pero no son lo suficientes. Yo cuando estuve en la Función Pública dejé más de 50 denuncias, pero la justicia nunca actuó, y hoy no podemos argumentar que no tenemos elementos. Justamente los satélites de la NASA, hoy tenemos cuatro satélites sobre nuestra cabeza, prácticamente en forma permanente, y gente de Checolová, que se tiene montado un sitio que se llama Windy. Uno puede acceder en forma online a los datos, y han sucedido recién. No, y además que lo que está sucediendo en el Delta está sucediendo este año, y esperemos que no se repita, lo cual podemos dudar, pero lo que le sucede a ustedes en Tucumán es año tras año la misma situación. Quería llevarte, recién dijiste que cuando estuviste en la Función Pública, vamos a contarle a la audiencia, que fuiste secretario de Ambiente de la provincia de Tucumán entre el año 1999 y 2003. Y ahí, por lo que estás contando, intentaste de alguna manera que se pare con esta práctica, que por otro lado sé que está prohibida por ley y que está penada. ¿Por qué no se puede parar? Bueno, primero, no existe un interés genuino por los temas ambientales. No hay gobierno que los haya tomado en forma, que los tengan en su agenda diaria. Se los toma los temas por precio social o por presión de la Secretaría del Pueblo, por presión de la Justicia Federal. Pero primero tenemos un procedimiento muy engorroso. Por eso decían que si se controla, la Secretaría de Ambiente Actual tiene una forma de detectar estos incendios, por medios satelitales o por denuncias telefónicas. Pero el procedimiento es tan engorroso que para poner una denuncia por quema de cañaberales yo tengo que buscar dos testigos en el lugar del hecho. Luego ir a la comisaría del lugar. La comisaría del lugar se hace presente, contacta el hecho, hace toda lo que es la medición, se envía a la Fiscalía de Turno, la Fiscalía de Turno lo envía al registro de propiedades para ver quién es el propietario y hasta eso pasa los seis meses, ocho meses. Sí, se acabó la quema del cañaberal en ese momento y vuelve la quema del año siguiente, claro. La quema dura 10 o 15 minutos cuando mucho en cada cañaberal. De manera que lo primero que hay que hacer aquí es nuestros legisladores trabajar en algo expeditivo, en algo que en 48 horas, bueno. Ah, y hay otras cosas también que se han, vive esa criolla. Cuando sucede el incendio, muchos dueños de los predios van y ponen la denuncia diciendo me han incendiado el cañaberal. Claro. Yo quería ir a cosecharlo pero está incendiado. Y la otra es, ah, esa no es mi tierra. Si yo directamente estoy arrendando el terreno o es la empresa que hace el cultivo porque aquí se terceriza la cosecha de la caña y dicen, no, es la empresa la que quema. Entonces entran en una maraña de acusaciones que hace muy difícil el procedimiento. La verdad que lo que estás diciendo, Juan, parecería como el calco de lo que se escucha de lo que dicen en las Islas del Delta y lo que se dice en Córdoba, que haya detrás o un interés inmobiliario en algún caso, un interés agropecuario, pero la verdad que siempre pasa lo mismo. Por eso me parece interesante que la audiencia pueda conocer que también en otras provincias de la Argentina está sucediendo esto año tras año. Exactamente. Exactamente. Hoy tenemos las hectáreas de con caña en Tucumán son aproximadamente 270 a 275 mil hectáreas. Secretaría de Ambiente informa permanentemente que menos del 40% se está quemando y ellos lo muestran como un logro. ¿Por qué? Porque están con un programa de educación ambiental, de cosecha libre de fuego y se certifica al propietario que de alguna forma ha entrado en ese plan. Se lo están logrando, pero ese 40% se ha logrado en los últimos 10 o 15 años, de manera que si tenemos que entrar otros 10 o 15 años para llegar al 80%, vamos a estar prácticamente con los pulmones colapsados. ¿Qué pasa con respecto a la biodiversidad con estos incendios? Hablamos del tema de salud que quizás hoy nos convoca más que nunca por el tema de la pandemia, pero ¿qué pasa con estos incendios año tras año y el tema del ambiente, de la biodiversidad en Tucumán específicamente? Bueno, primero son temperaturas muy altas que vos sabes que en el cañaveral hay nidos, se producen nidos y muchos aves tienen oportunidad de escapar y otras no. Segundo, hay dos prácticas, se puede quemar el cañaveral en el pie o los restos del cañaveral. Cuando se quema el resto del cañaveral es un juego muy lento que se desplaza prácticamente a la velocidad que camina un hombre y eso va quemando toda la capa fértil. Se agrega una cierta cantidad de ceniza al suelo que baja el pH, que sube el pH, perdón, por arriba de 8, lo cual hace que mucha de la biota, muchos de los microbios que ayudan en el ciclo de los nutrientes en el suelo se altere. Y también hemos medido que la cantidad de partículas que se depositan en el aire y luego por gravedad se depositan en las plantas, contribuye a disminuir la fotosíntesis en el resto de las plantas, sean cultivadas o no cultivadas. Algunas reducen hasta prácticamente el 40% su fotosíntesis. Y si yo digo estoy reduciendo la fotosíntesis, estoy reduciendo la productividad. Y cuando digo la productividad estoy afectando la economía de la provincia. Juan, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente en algún otro momento vamos a estar hablando de alguno de tus otros proyectos. No quiero adelantar nada, pero en algunas emisiones más adelante vamos a estar charlando nuevamente con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias Juan, estuvimos con Juan González y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Al lado mío tengo una máquina perfecta, como diría Greta. Una máquina espectacular que absorbe el dióxido de carbono, se construye a sí misma y cuesta poquitísimo. Cuesta casi nada, muy poco. ¿Y saben cómo se llama? Árbol. Así de sencillo. Es una máquina perfecta. Y los árboles, además de ser importantes en las áreas protegidas, también son importantes en los centros urbanos. Es más, en tu equipo siempre tiene que haber un árbol. Es como Messi. Dámelo siempre. En primer lugar, los árboles son tan importantes porque pueden regular la temperatura. La pueden bajar de 2 a 8 grados. Y esa sombra que hacen es sumamente importante. Es más, hasta nos pueden ayudar a ahorrar. ¿Cómo nos ayudan a ahorrar? Si están bien ubicados y hacen buena sombra en nuestra casa, usamos menos el aire acondicionado. Es lógica pura. Si vivís en algún centro urbano o en alguna ciudad y te fuiste de vacaciones a algún lugar con muchos árboles, estoy 100% seguro que en algún momento de ese viaje, en algún momento de ese recorrido, te paraste en el medio de los árboles, inhalaste profundamente y al exhalar dijiste ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! dijiste. Y con eso me das la razón y me confirmás que la calidad del aire cuando hay muchos árboles es mejor. Como decía antes, los árboles absorben el dióxido de carbono. Pueden absorber hasta 150 kilos al año de dióxido de carbono. Además, que filtran los contaminantes y las pequeñas partículas en el aire. O sea, que mejoran la calidad del aire. A ver, esto es fundamental. Los árboles son necesarios para crear hábitat. Ayudan a sostener los ecosistemas. Más árboles hay, hay más animales, hay más plantitas, hay más bichitos, o sea, más insectos. Hay más biodiversidad urbana con más árboles. También ayudan a una mejor calidad de vida. Reduce el estrés, reduce la presión arterial. O sea, estar ahí con árboles te mejora la vida, te hace mejor, te libera. ¿Y saben qué? Por eso es que los árboles urbanos son tan importantes como necesarios. No te muevas de ahí. En el próximo bloque te vamos a mostrar el aumento que tuvo en nuestro país el consumo de productos descartables durante la pandemia. Bueno, una especie exótica invasora es una planta, un animal, un microorganismo o un hongo, cuya característica es que luego de haber sido trasladada desde su ambiente natural de distribución, en el nuevo ecosistema donde sí se inserta, es capaz de reproducirse y expandirse y modificar el ecosistema. No solo impacta sobre la biodiversidad, sino que también impacta sobre la salud, sobre la estructura del ecosistema y sobre actividades socioeconómicas y culturales. En la Argentina hay un registro, es una base de datos, en el cual están incorporadas cerca de 700 especies exóticas invasoras registradas. El tamarindo se introdujo en el país cerca del 1700, en los puestos rurales, en lugares donde no crecía otra cosa que tamarisco para dar sombra, y después se empezó a dispersar por las vías de ferrocarril, ya que en las estaciones también se plantaban para sombra. Y como barreras de viento en lugares desérticos, donde el único árbol que podía crecer o que venía rápido, de alguna manera, eran los tamarindos. Así que así empezó a dispersarse y hoy se encuentra en toda lo que es la diagonal árida de la Argentina, desde Salta, Jujuy, pasando por San Juan, Mendoza, sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, llegando hasta la costa. Acá en Yancanelo se estableció, en una zona de bañados, el curso del río Malargue, que alimenta la laguna Yancanelo, y que es justamente la cabecera y la zona de cría de muchas especies de aves migratorias, donde necesitan una diversidad de vegetación, que hoy no se encuentra, porque eran totorales y cortaderales, para poder anidar esas especies. El tamarindo lo que hizo fue una conversión de hábitat, donde pasamos de un hábitat de bañado a un bosque de tamarindos, casi monoespecífico, con pocas ejemplares de la flora nativa. Y eso lo que hizo fue disminuir la disponibilidad de hábitat para estas especies de aves migratorias, como el cisne de cuello negro, por ejemplo. El tamarindo, el impacto que tiene es sobre el ecosistema, el área de distribución de especies migratorias, de aves migratorias, que por eso esta laguna es considerada un sitio Ramsar, por sus características únicas de un espacio donde estas aves migratorias tienen parte de su ciclo de vida. El flamenco es una de las aves que está presente acá en el sitio Ramsar. En esta área lo que hacen es nidificar, entonces el tamarisco lo que hace es modificar esta área de nidificación, entonces el impacto que se trata de evitar al extraer el tamarisco es que se vea disminuida la población de flamencos que tienen sitios muy exclusivos, uno es este y otro es el mar chiquito. La otra especie exótica invasora que afecta la conservación de la biodiversidad en esta área es el jabalí. A mi criterio es una de las de más alto impacto que en este momento tiene a nivel, digamos, como mamífero, como una exótica invasora, porque no solo afecta la biodiversidad, como es el caso acá en el sitio Ramsar, en San Canelo, sino que además afecta a los sistemas productivos. Es una especie que transmite triquinosis, que es una enfermedad que a quien lo come carne mal cocida de jabalí puede afectarle la salud. Es una especie con implicancias múltiples. La recuperación de los hábitats no es de hoy para mañana, pero la idea de controlar la especie exótica no es el control en sí mismo, sino es tender a la restauración de esa biodiversidad. La conservación de la biodiversidad es la forma de mantener un ecosistema en el cual todos convivimos y nos permite no solo un espacio de distracción y dispersión, sino que está asociado a los servicios ecosistémicos. A nadie se le pasa la importancia de asociar su vida con el entorno. Y bueno, conservar la biodiversidad de alguna forma es conservar nuestro lugar de donde vivimos. ¡Quédate! Ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Beagroup. Desarrollando tu capital filosófico. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. A lo largo de esta pandemia por el coronavirus, hemos presenciado diferentes situaciones. Hemos vivenciado algunas manifestaciones por parte de la naturaleza frente a una cierta inactividad del ser humano. Fábricas e industrias que suspendieron sus trabajos y producto de eso aparecieron aguas más cristalinas que se empezaron a sanear de forma natural y que incluso empezaron a mostrar peces donde antes no se los veía. Una notable disminución del caudal del tránsito vehicular, tanto terrestre como aéreo, que produjo una mejora en la calidad del aire, sobre todo en las principales grandes ciudades del mundo. Así como también la aparición de algunos animales, como carpinchos, aves, pájaros u otras especies, paseándose y caminando por ciudades semivacías. Todo eso produjo un cierto positivismo, porque de alguna manera pueden ser tomadas como buenas noticias y si hay algún beneficiado en esta pandemia, en esta pandemia que trajo mucho dolor y mucha angustia, es el medio ambiente. Producto de todo esto. Pero también hay que recordar que esto es temporal. Por eso, para que no nos acostumbremos a las buenas noticias, porque son temporales, te traigo una pálida, una mala, que es el aumento de productos descartables durante la pandemia. Aumento exponencial de productos descartables. ¿A qué nos referimos? Bueno, creo que hay que separarlo en dos grupos. Vamos primero con el primer grupo. Hemos estado en casa, en cuarentena, y se habrán dado cuenta que aumentaron los pedidos de delivery, aumentaron las compras de supermercado a domicilio, aumentaron las compras online con envíos a domicilio. Y todo eso es packaging. Packaging, packaging y packaging. Bolsita, bolsa, cajita, telgopor, cubiertos, envoltorio, film, papeles, servilletas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso produjo un aumento considerable. ¿Por qué? Porque antes de alguna manera lo evitábamos. Yendo a comer a restaurantes, yendo nosotros al supermercado a hacer las compras, todo ese packaging se evitaba. Y bueno, ahora lo tenemos en nuestras casas. Estamos hablando de productos de un solo uso. Los famosos productos usar y tirar. Que en cualquier momento vamos a empezar a llamarlos tirar y tirar. Porque la verdad de esto no sirve nada, señoras y señores. Además, que en la Argentina se producen 1.300.000 toneladas de plástico al año. De ese 1.300.000, la mitad se usa para packaging, para productos de usar y tirar. Además, un datito más, muchos de estos productos, como las cajas de pizzas, por ejemplo, que vienen todas grasosas, no se pueden reciclar. Y muy pocos de estos productos se reciclan. Estamos hablando de un sobre empaquetado, de un desperdicio de materiales. De un problema, básicamente. Ahora bien, estamos en pandemia, con todo lo que ello implica. Socialmente, en temas de salud, y también en temas económicos. Y hay muchos restaurantes que están haciendo lo imposible para sobrevivir, también siendo un servicio esencial. Entonces, la intención, por supuesto, no es caerle a los restaurantes, que se están arreglando como pueden, sino, incluso, desde nosotros, los consumidores, los individuos, empezar a revisar qué podemos comprar, qué podemos prescindir, y dar una mano en ese sentido también. Al segundo grupo, lo relacionamos con lo que tenemos aquí atrás. Insumos médicos descartables, tales como guantes de látex, camisolines, barbijos. Y en tiempos de pandemia, estos productos acrecentaron sus cantidades. Porque los médicos necesitan muchísimo más para atender a todas las personas que tienen que atender. Ahora bien, déjenme hacer una diferenciación acá. Porque me parece que no es lo mismo hablar de deliveries que de insumos médicos. Los insumos médicos representan una primera, primerísima necesidad, sobre todo en tiempos de pandemia. Y me parece que, yendo al delivery, debería ser, por lo menos, lo primero que deberíamos ponernos a revisar. Hace algunos años ya, que se empezó a hablar del plástico reciclable. Cosa que existe, no estoy diciendo que no. Pero que de alguna manera, nos permitió relajarnos, o dejarnos la conciencia más tranquila. Pero tengo una mala noticia, solo el 14% de ese plástico se recicla. Lo cual habla de un problema. Y también habla de que la respuesta no es tanto reciclar, sino capaz generar una economía circular o mismo dejar de generar esos residuos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos comer. Es una necesidad del ser humano. Sin embargo, cuando compramos comida, cuando compramos alimentos, cuando vamos al súper o al almacén, o a donde sea, nos enchufan. Cosas que no necesitamos. Estoy hablando de los envases. Esas cosas de plástico que envuelven nuestras comidas y después se convierten en residuos. Y hay montañas de ese tipo de residuos. Pero por suerte, hay algunas pequeñas iniciativas que son una luz de esperanza. Que es que nos empiecen a vender sin envase. ¿Cómo nos venden las comidas sin envases? Bueno, ahora te lo voy a mostrar. Este tipo de lugares son un claro ejemplo de que podemos comprar de manera sustentable casi todo. Porque acá tenemos frutos secos, tenemos cereales, tenemos granola, tenemos golosinas, chocolates, harinas, aceite. Hay de todo. Hay condimentos, hay té. todo se vende por peso, todo se vende con tu envase y no generás más residuos. Eso es lo que hay que hacer. Ahora voy a hacer un pequeño paseito y voy a comprar unas cosas. En primer lugar, una vez que llegamos, pasamos por la balanza. ¿Para qué? Para pesar nuestros tuppers, nuestros envases que vamos a volver a usar después en alguna futura compra. Entonces, nosotros le ponemos un poquitito de cinta, lo pesamos, le anotamos el peso y que siga el show. Ahora que seleccioné que voy a agarrar lo que yo quiero comer en un futuro, una vez que lo pongo en mi tuppersito, la cantidad que yo quiera, obviamente, anoto el número del código del producto en la cinta que yo le puse. Claro. No, no puedo. Claro. Claro, sí. 9, 0, 6. Tuqui. Y voy a seguir comprando porque esto está divertido. Es el futuro, chicos. Para algunos productos que no tenemos el tupper correspondiente, hay algunas bolsitas de madera reciclables y evitamos seguir generando residuos plásticos. Che, me quedé corto de envases, pero por suerte acá me voy a comprar unos y la próxima vez me los voy a traer. No me los voy a olvidar en casa como me pasó recién. Quédate ahí. En el próximo bloque vamos a hablar sobre el reciclado de envases fabricados con PET, el plástico más usado en la fabricación de botellas y envases. Este material puede ser muy contaminante para el ambiente, pero eso puede evitarse si los consumidores adoptamos el saludable hábito de separarlo y gestionarlo de una manera responsable. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Cuando elegís papel de Desma, elegís un consumo responsable, porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí la Desma, elegí cuidar el ambiente. A lo largo de estas cinco temporadas de Ambiente y Medio hemos hablado de todo. Contaminación en todas sus formas, tragedias o desastres ambientales, economía, política, salud, sociedad, juguetes, alimentos, hasta el sueño hace poquito. De todo. Pero hay algo de lo que nunca hablamos y si se quiere y si me permiten ponerme romanticón es el motor del mundo. Estoy hablando del amor. Hoy, en esta mañana de domingo, Ambiente y Medio como nunca antes te cuenta una historia de amor. No de una pareja de Hollywood, más bien un yaguarete enamorado. ha habido a lo largo de la historia grandes parejas icónicas que han traspasado todo tipo de fronteras, idiomas o religión. Adán y Eva, John Lennon y Yoko Ono, Romeo y Julieta, Messi y La Pelota. Y a estas parejas podemos sumarles una nueva. Se trata de dos yaguaretés que se encuentran en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, donde recordemos hay una ínfima cantidad de ejemplares que oscila entre 15 y 20 y por eso también se les presta demasiada atención y se les presta demasiado estudio a estos animales con la intención también de un posible apareamiento y una reproducción cachorritos que agranden el volumen. Esta historiada amor tiene algo muy particular. Ella, Tania, la yaguareté, no está en libertad. Está en un recinto construido especialmente para ella a orillas del río Bermejo con la única intención de atraer al macho en cuestión, Karamta. Y se logró. Y ahí tenemos nuestra historia de amor. Tania siendo visitada permanentemente por Karamta, el macho, en lo que es recién el principio del romance. En el año 2019, una cámara trampa en la ribera del río captó lo que era la figura de un macho de pantera honca, yaguareté, lo cual para científicos y biólogos significó una gran noticia, sobre todo porque los rastros más cercanos de yaguareté se encontraban a 200 kilómetros del parque. Estudiarlo permitiría trabajar de una mejor manera, sobre todo también con la intención de aumentar la población. La figura de este macho de pantera honca que se vio a través de las cámaras trampa era Karamta, y la intención era anclarlo a la zona. ¿Y cuál era el primer paso para ello? Colocarle un collar GPS que rastreara y monitoreara todos sus pasos y sus rastros. ¿Cómo aplicarle el collar? Todo un tema. Bueno, ahí aparece Tobuna desde los esteros de Ilibera. En este recinto donde hoy está la primera yaguareté apareció Tobuna que vendría a ser una especie de ex de Karamta. Repito, Tobuna fue ingresada al parque con la intención de atraer a Karamta para que así pueda colocársele el collar. Y la verdad, la operación fue todo un éxito. Empezaron a socializar, terminaban refregando sus cuerpos a través del alambrado y los barrotes y finalmente se pudo colocar el famoso collar, lo cual significó un gran éxito para científicos y biólogos. Los invito a escuchar la palabra de Gustavo Solís de CLT y su opinión como veterinario. Soy veterinario y hace 25 años trabajo con fauna silvestre, pero en todo este tiempo nunca me imaginé una historia como la de Karamta y Tania. Cada uno viene de sorprendernos con sus propias historias. Karamta, al ser el primer de Aguareté de la región chaqueña en contar con un collar satelital, el cual nos brinda mucha información y nos permite protegerla. Tania viene de los esteros de Liberá, de ser la mamá de Aramí en Bareté, los primeros de Aguareté correntinos. Y ahora, ambos juntan sus victorias en el impenetrable chaqueña. Gracias a una iniciativa del gobierno del Chaco, la Administración de Parques Nacionales y el acompañamiento de muchas ONG, vamos a intentar reproducirlo, en lo que considero la mejor opción para recuperar esta especie tan amenazada en la región chaqueña. Recordemos que el Aguareté es el predador tope. A partir de la presencia del Aguareté se comienza a ordenar el ecosistema y a mejorar la biodiversidad de la región. Tobuna es una yaguareté de 19 años, grande en edad y por eso también se la descartaba para procrear y se tomó la decisión de regresarla a los esteros de Liberá y un día de diciembre Karamta fue a visitar la jaula y dejó de encontrarse con Tobuna y se encontró con Tania, quien dicen al principio no le daba mucha bola pero al pasar los días se volvieron amigos y empezaron a socializar. Tania es la hija de Tobuna dicho sea de paso para armar el árbol genealógico. Esta es nuestra historia de amor de Domingo en la que quien te dice en unos tiempos capaz tengamos cachorritos. seguimos en Ambiente y Medio y en el bloque anterior Mauricio nos contaba cómo habían aumentado los descartables de un solo uso durante este periodo de pandemia descartables que tienen que ver con el papel con el aluminio también con los plásticos hoy vamos a interiorizarnos un poco en relación a el PET reciclable por eso estamos y vamos a conversar via Zoom con Carlos Briones el gerente institucional de Dark Américas y de Ecopec hola Carlos gracias por atendernos este domingo ¿cómo está? hola buenos días ¿cómo andan todos? muy bien en cuarentena pero bueno ya estamos acostumbrados estamos acostumbrados Carlos ¿cuál sería el mejor destino para una botella de PET? bien se me ocurre pensar de que la lógica indica que una botella de PET lo mejor que puede pasar es que vuelva a ser una botella de PET de esa manera nosotros estaríamos de alguna manera mejorando todo el tema ambiente sustentabilidad etcétera etcétera porque utilizaríamos menos materia prima menos petróleo descartaríamos menos botellas a los rellenos sanitarios definiría el volumen de los rellenos sanitarios y de los basurales y mucho menor consumo de energía vale decir tiene beneficios por todos lados en realidad en lo social las botellas se juntan una por una por recuperadores urbanos que andan por el país levantando botellas con lo cual digamos ese es el mejor destino que puede tener una botella teniendo en cuenta de que puede haber otros como pueden ser ladrillos o pueden ser madera plástica o otras destinos otros usos quizás otros usos pero lo que pasa es que en el momento en que yo hago una una teja un ladrillo o lo que fuere esa botella va a parar a una pared o a conformar una construcción y de alguna manera una botella nueva la tengo que volver a hacer con material virgen con petróleo etcétera etcétera mandemos todas las botellas a reciclar en vez de ser utilizadas en otros destinos siempre decimos que el primer responsable de que esa botella pet se convierta en una nueva botella pet somos los usuarios los que compramos en las distintas tiendas supermercados almacén de barrio una botella pet y bueno separándole al origen somos el como el primer eslabón ¿cómo continúa después ese eslabón? una vez que uno como en lo individual separa en origen bien eso eso sería lo ideal bien se dice sería separado en origen no todo el mundo lo hace lamentablemente y después viene por supuesto una recolección diferenciada que es muy importante esa recolección diferenciada va a parar a plantas de tratamiento de clasificación y acondicionado de materiales donde esas botellas se clasifican por color y después son enfardadas y bueno una vez enfardadas lo único que falta es la logística para llevarla a la industria y una vez que llega por ejemplo a Ecopec ¿cómo continúa ese circuito? bien en Ecopec esa botella es tratada en una primera etapa en un pre-lavado en un escamado una separación con todo lo que tenga que ver con la tapita el collar las etiquetas etcétera un lavado y bueno después una etapa petroquímica donde se hace una instrucción donde aparece ya un pellet amorfo y ese pellet bueno termina en un pellet cristalino que puede ser utilizado en contacto con alimentos y con las características físicas para volver a hacer una nueva botella es un material similar al virus y ustedes tienen la certificación si está bien puesta la palabra para hacer una nueva botella grado alimentario porque eso sería importante conocer y contarle a la audiencia si, si por supuesto el material nuestro tiene la certificación sanitaria de que mantiene las propiedades físicas químicas y sanitarias del material virgen con lo cual se está utilizando desde el año 2012 en la Argentina este material en algunos envases en algunas botellas ¿bajó la cantidad de botellas que recolectan los recuperadores urbanos en estos últimos años? si, si en forma considerable el plástico pet se se dejó de recolectar tengamos en cuenta de que hay un problema con las botellas porque tienen mucho volumen y muy poco peso con lo cual cuando un recolector sale con su bolsón de alguna manera puede llegar a juntar si acomoda bien el cartón no sé 150 kilos de cartón pero si no aplasta las botellas entran 30 kilos en el bolsón si las aplastas pueden llegar a ser 60 70 como mucho y eso multiplicado por un valor que es mayor que el cartón no llega el volumen total a ser lo del cartón con lo cual nos termina ganando el papel y el cartón claro no es redditual tampoco para los recuperadores urbanos recién y ya es la última ya lo dejo Carlos estaba hablando de que no hay un marco regulatorio que obligue a volver a utilizar el PET para nuevas botellas que haría falta para que alguien entienda la importancia de una ley de este tipo bueno la realidad es que bueno hace muchos años muchísimos años más de 20 que hay proyectos de ley de envases los proyectos han ido evolucionando un poco todos hoy en día ya tienen el sistema de responsabilidad extendida al productor que yo diría que más que una responsabilidad extendida al productor que es en definitiva que el que pone un producto en el mercado es el que tiene que pagar por la recuperación y el reciclado de ese envase y la ley yo creo que debiera ser más que nada compartida porque la responsabilidad también cabe al consumidor la responsabilidad cae al recolector a la recolección diferenciada las plantas de clasificación son muchos los eslabones de la cadena pero es absolutamente necesario que tengamos una ley que proteja todo este sistema de recolección y lo ordene porque si no vamos a seguir como en estos casos con recuperadores que van juntando lo mejor que pueden más plata les da y no se juntan todos los materiales que se tienen que juntar que hoy en día tienen de alguna manera un compromiso muy grande sobre todo los plásticos que están tan vapuleados claro y además para ir cerrando Carlos es para fomentar lo que se conoce como la economía circular ¿no es cierto? que la botella en vez de terminar siendo basura en este caso la botella de PET que no sea basura sino que sea un elemento para un nuevo producto se transforma en una materia prima para un nuevo producto sí por supuesto gracias Carlos por esta conversación muchas gracias a ustedes y un gusto estar con ustedes gracias Carlos y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio viajar está buenísimo nadie lo puede negar y nadie me puede decir lo contrario algunos les gusta más la playa otros la montaña otros otra cosa ir a las otras ciudades pero viajar en sí está bárbaro yo por suerte tengo grandes aventuras con amigos en algunos parques nacionales y espero tener más y el punto es que una vez por año mínimo una vez por año me agarra el ataque y el deseo de a dónde me voy me pongo a ver pasajes me pongo a ver destinos empiezo a hablar con amigos y me encanta hacer ese sueño pero a veces me tengo que mantener con los pies sobre la tierra esto es el título de una serie documental que les quiero recomendar hoy en la cual se trata de viajes pero algo más que viajes la protagoniza Zac Efron el famoso actor y Darim Ollian juntos emprenden un viaje alrededor del mundo distintos tipos de lugares y ciudades y no es un viaje solo de ocio sino que buscan conocer maneras de vivir distintas más sanas más autosustentables más ecológicas también buscan conocer nuevas perspectivas que ayuden a resolver problemas muy antiguos como el agua la energía o la comida y también buscan conocer innovaciones innovaciones que en el futuro ayuden a resolver a ayudar en todo lo que es el medio ambiente es un documental sobre ciencia y naturaleza que la verdad resulta inspirador y resulta muy lindo de ver como los protagonistas se involucran en las actividades de los habitantes y se involucran también en su forma de vida con los pies sobre la tierra o en inglés Down to Earth su título original es un documental que hay que verlo incluso Zac Efron parece un gran compañero de viaje muy divertido chabón y nos deja una pequeña reflexión que es como desde nuestro lugar como desde nosotros podemos modificar para mejorar el mundo pero antes de irte seguinos en las redes arroba fundación ambiente y medio podes volver a ver el programa entero en youtube o en la web ambiente y medio punto tv hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!